Hoy habló el presidente de la nación en un homenaje a los caídos y los veteranos de la guerra de Malvinas. Fue raro el mensaje, no mencionó nunca en todo el discurso, aproximadamente unos 12, 13 minutos, a la potencia ocupante, que es el Reino Unido. Ni una sola vez lo mencionó, sí. Hizo una suerte de collage entre culpar a los políticos, como siempre, un clásico del presidente, alabar a Julio Argentino Roca, reivindicar a las Fuerzas Armadas, llamar a una conciliación nacional y nuevamente hablar del Pacto de Mayo, del 25 de Mayo, que será como un hecho refundacional. Es decir, en toda esa melange es que el presidente hizo su discurso de hoy, que debería, entiendo yo, haber estado únicamente centrado en el reclamo por nuestras Islas Malvinas. Pero en un fragmento del principio dijo lo siguiente. El mejor homenaje a los que dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Pero un reclamo real y sincero, no meras palabras en foros internacionales con nulo impacto en la realidad y que solo le sirven al político de turno para impostar un falso amor por el país. Meras palabras en foros internacionales con nulo impacto en la realidad, como denostando, como bajando en el precio o como directamente despreciando lo que Argentina ha hecho y puede hacer en los organismos internacionales. Y esto lo que demuestra es algo que ya venimos viendo con bastante claridad en el gobierno de Javier Milei, que es un desconocimiento supino de lo que es la política internacional. Lo vemos casi día a día con la canciller Diana Mondino, pero acá en este discurso y con estas palabras Javier Milei lo vuelve a expresar. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque el instrumento más importante que al día de hoy tiene la Argentina para seguir peleando a nivel internacional la soberanía en las Islas Malvinas es justamente una resolución de un foro internacional, del foro internacional más importante que es la ONU. Es la resolución 2065 de la ONU, que en su momento no tuvo ni un solo voto en contra e incluso tuvo la abstención del Reino Unido, ni siquiera el Reino Unido votó en contra en aquel entonces. Y esa resolución es sumamente importante al día de hoy, después de tantos años, porque es la que nos permite seguir peleando por la soberanía en las Islas. Si no estuviera esta resolución, el tema, al menos en cuestiones de derecho internacional, es probable que ya se hubiera finequitado en favor del Reino Unido. Es decir, lo que al presidente le parecen meras palabras y que los foros internacionales no tienen peso, es todo lo contrario y para Argentina tiene una radical importancia, porque esa resolución, la 2065, es la que estableció que hay un diferendo territorial que tienen que solucionar Argentina y Reino Unido sentándose a discutir sobre la soberanía y además se desprende de esa resolución que es el único caso donde no vale la autodeterminación de los pueblos, porque ustedes saben que lo que se ha hecho desde el Comité de Descolonización de la ONU y que la mayoría de los casos se han resuelto en favor de los que estaban colonizados, es que los que tienen que definir son los propios pueblos que habitan en ese lugar. Eso es lo que se llama la autodeterminación de los pueblos y por eso, desde que sacó esta resolución al día de hoy, la enorme mayoría de esos territorios han sido descolonizados. No así el caso de las Islas Malvinas, pero el de las Malvinas es el único caso donde no vale la autodeterminación de los pueblos. Entonces, esto, que a mi ley le parece tal vez una pavada, es central para que Argentina al día de hoy siga disputando la soberanía en las Islas Malvinas. Esto no vale, digo, lo de la autodeterminación de los pueblos, porque echaron los argentinos que vivían en las Islas e implantaron una población que es la heredera al día de hoy que vive actualmente en esas Islas, en las Islas Argentinas Malvinas. Ahora, todo esto no tiene que llamar la atención, digo, este movimiento, este comportamiento del gobierno de Javier Milei, porque recordarán ustedes que en 2023, Diana Mondino, cuando era candidata a diputada, todavía no era nombrada canciller, le dio una entrevista al diario londinense de Telegraf, donde dijo, los derechos de los isleños serán respetados, deben ser respetados y no se les puede faltar el respeto. Una cosa es respetar a los isleños, que Argentina siempre ha establecido esa política, que el día de mañana, cuando las Malvinas terminen volviendo a donde corresponden, que es a la soberanía argentina reconocida internacionalmente, respetar a los isleños, sí. Ahora, los derechos de los isleños no pueden ser respetados porque los derechos están atados a su constitución y en esa constitución lo que dicen los isleños es que el rey pone al gobernador de las islas, el rey británico, y que la defensa queda en manos del Reino Unido, entre otras cosas. ¿Se entiende? Digo, para esto hay que entender de política internacional, para esto hay que entender de lo que significa la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, un desconocimiento que Diana Mondino demuestra tener en cada ocasión. No solo en este caso, en todos los casos de política internacional, pero en este que nos preocupa hoy 2 de abril, es bastante claro con esta declaración. No es lo mismo respetar a los isleños, que respetar los derechos de los isleños. Para aquel que sabe de política internacional y conoce la causa Malvinas, sabe que hay una enorme diferencia. El problema está en que este gobierno tiene una política, al menos hasta el momento, en estos casi 4 meses de gestión, de dejar a ser respecto a Malvinas. Es decir, de no reclamo o de un reclamo muy tibio. Hay 4 hechos que se dieron todos en estos pocos meses desde que gobierna Javier Milei, que dejan bastante en claro esto que estoy diciendo. Por un lado, número 1, la visita de David Cameron, el canciller británico, a las Islas Malvinas. Este es un hecho que no ocurría hace décadas y que es una enorme provocación a la Argentina. Esto pasó en febrero. No hubo comunicado formal de protesta de la Cancillería Argentina. Lo que hubo en su momento, ese 20 de febrero, fue un tuit muy irónico de Mondino, que cree que hacerse la canchera por Twitter para que los trolls libertarios la festejen, es lo mismo que ejercer una protesta formal en términos diplomáticos por parte de la Cancillería. Y ahí Mondino había tirado a la chicana de, valoramos el gesto del canciller del Reino Unido, de visitar la Argentina. Como diciendo, visitó Malvinas, pero visitó la Argentina. Una cosa que sirve para que te aplaudan en Twitter, pero que no tiene relevancia en términos diplomáticos. Un día después, se juntó con Cameron en Brasil y de vuelta volvió con la cuestión de Twitter. Simplemente puso una foto de ella un poco más seria, con Cameron a un costado y puso poniendo las cosas en su lugar. Nada más que eso. Otro hecho, el segundo hecho relevante que ocurrió en estas semanas es que las Malvinas, los kelpers, decidieron aumentar a 166.000 kilómetros cuadrados la zona de no pesca. Es decir, como reafirmando su soberanía. Según una resolución de Naciones Unidas, esto no lo pueden hacer, porque como es un territorio en disputa, no tienen esa facultad. Sin embargo, se cagaron en eso y ampliaron a 166.000 kilómetros cuadrados la zona de no pesca. Es decir, reafirmando la soberanía de ellos y no la soberanía argentina. Tercer punto. Se avanzó también en la construcción de un puerto de aguas profundas. Ya arrancaron con la licitación y pretenden avanzar con un puerto allí en las Islas Malvinas, que será la puerta de entrada a la Antártida y que además será una terminal para cruceros, pesqueros, barcos científicos y petroleros que hoy utilizan básicamente nuestros puertos. El puerto que está en Ushuaia, por ejemplo. Y por último, el cuarto punto de lo que ha pasado de manera vertiginosa en estas semanas desde que Milley es presidente y cómo ha avanzado el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, avanzaron también en la exploración de petróleo en la cuenca norte de las islas. En definitiva, hoy, 2 de abril, es un buen día para reflexionar y exigirle al gobierno que tenga una política clara y contundente de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, de defensa de la soberanía de la Argentina. Parafraseando a Milley, con lo que escuchábamos al principio en su discurso de hoy, no solo meras palabras. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!